Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. Hoy vamos a hacer un resumen semanal de NVIDIA. Vamos a hacer un resumen semanal muy rápido de NBDA. Entonces, empecemos en este momento. La verdad es que esta acción... Bueno. Estaba pensando que iba a caer. La tesis era la siguiente. Qué pena. La tesis con NVIDIA. Esta es la acción de NVIDIA. Entonces, la tesis era esta. La acción sube, cae, sube, cae. Y bueno, de hecho... Ay, no, espérate un segundito. De hecho, la cuestión era esta. Sube, cae, sube, cae. Y aquí vuelve a subir, cae. Esto genera este gráfico que, según tengo entendido, es un gráfico bearish. Y yo estaba diciendo esta semana que la acción iba a caer. Estaba casi... O sea, pensaba que la acción iba a caer rompiendo el cuello de los 400 dólares que está señalado como con verde. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Para ya el 31 de octubre, la acción genera... Hace como si fuera a romper. Genera un... Bueno, esta vela es importante. Esta vela es una formación importante. Como... Es una formación bullish. Con esta vela. Entonces... Me llama... Bueno... Justamente se arma esa vela, que es bullish. Que se me olvida el nombre. En la zona verde de los 400 dólares. Y comienza a rebotar. Entonces yo estaba pensando... Hombre, se va a caer, se va a caer envidia, se va a caer envidia, se va a caer envidia. Toca los 400 dólares y llega a caer incluso por allá a los 392. 392. Y se fue hacia abajo envidia. Pero... Pasa, sucede, acontece que... Cierra con esta vela tan interesante. Que se me olvida el... Es un martillo. Es un martillo. Y... Al otro día se dispara. Se dispara la acción. Se dispara como... O sea... Se dispara... Fuertemente la acción. Y sube. Sube, 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 sube. Y... Y prácticamente pasó de valer 392 dólares. A valer 452 dólares. En menos de una semana. Imagínate. O sea... Subió un porcentual de... Aproximadamente... Imagínate. De... Ponle un 10%. Un 11% aproximadamente. Entonces... Impresionado. Impresionado. Ehm... En resumen. El patrón que yo estaba buscando. Como que... Bearish. No se completó. Completó. Rebotó. Y en general todo el mercado rebotó. Y a ver... Yo quedé más despistado que quién sabe. O sea... La verdad cuando vas al primer día de la universidad. Y eso me pasó una vez. No era el primer día. Sino que era el primer día de un semestre que entré. Y prácticamente no era el salón que era. Y yo pregunté al profesor cuál era el salón. Y me dijo no era en la otra torre. Y la gente del salón se rió eventualmente. Así prácticamente no sé... Qué... Qué va a pasar güey. Naturalmente tenemos una tendencia bajista. Que está acá. Una tendencia bajista. Y pues efectivamente... La acción de NVIDIA buscará probablemente romper esta tendencia bajista. O no la ha roto. Pero... Hay que tener en cuenta. El patrón que estaba diciendo que iba a ser bajista... Ya a mi criterio ya no está. Simplemente desapareció. Se hizo chocabib. Y bueno... Prácticamente los 400 dólares soportaron. Yo sé que rompió un poquito. Pero... Fíjate que cerró por encima de los 400 dólares. Y eso es NVIDIA en un gráfico de un día. El MACD está oscilando positivamente desde el viernes. Eso está buenísimo. Y tenemos el RSI pasando el nivel de los 50. Y bueno... También tenemos los earnings el 21 de noviembre. Earnings el 21 de noviembre ya se aproximan. Y vamos a saltarnos rápidamente al gráfico de una hora. Vemos este tren tan fuerte. De NVIDIA. Podemos marcar una tendencia alcista de esta manera. En NVIDIA. Y bueno... Vamos a ver... Para mi criterio solo faltan 10 dólares para intentar tocar esta tendencia bajista. Que... Pues aquí interseca. Y es que... Se ve muy, muy, muy... O sea... Aquí toca. Y aquí toca. Y aquí toca. ¿Cierto? Entonces pues... Faltan apenas 10 dólares para que... La acción intente tocar ahí. De nuevo. Entonces hay que tener precaución. Y tenemos la tendencia alcista. Que es esta. La tendencia alcista. Entonces... Uy... Pero que avión. Pasó muy cerca ese avión. Pasa muy cerca. Entonces realmente... El margen de ganancia-beneficio a mi criterio. Estamos muy, muy cerca de esa tendencia bajista. A 2.41%. Y el suelo. Que son los 400. A un 10%. Entonces... Mi criterio es como que... Bueno... Mejor esperar a ver qué pasa. La verdad. Entonces... Eso es lo que pasa con NVIDIA. NVIDIA tiene esta tendencia alcista. Vamos a ver si la respeta. Buscará la tendencia bajista. Que ya lleva un buen tiempo respetándola. Y... Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Naturalmente si nos ponemos en 5 minutos. Que no creo que... Pues para mí valdría la pena verlo así. Vemos esta... Esta formación que me parece interesante. Por eso lo vamos a ver. Que es esto. Que hay un suelo prácticamente. Un microsuelo a los 449 dólares. Así. Vamos a ver si puede mantener... La acción. Este microsuelo. Recordemos que si... Es muy pequeño. O sea... Este suelo no es tan fuerte. Pero pues... Me llama la atención. ¿No? A ver qué pasa. Y se mantiene. Pues seguramente buscará los 460 dólares. Que es el techo. 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 O bueno... En donde hay una tendencia bajista. Que... Ha mandado la acción anteriormente hacia abajo. Recuerda... Ya sabes qué hacer. Si te gustó este video. Siempre apoya... O sea... Apoya mucho este canal. Los likes que dejes. Las suscripciones también. Recuerda que si quieres ver algún... Algún análisis de alguna acción en particular. Escribanlo en los comentarios. Cuanto tengo... Tengo tiempo. Ya el próximo video espero hablar... Seguramente de Palantir. Me falta Marathon. Me falta Marathon. Y bueno... Antes de que se me olvide... Si estoy... Estoy en... Pantaloneta. No sé. Qué pena la... El código de vestimenta. Tengo que mejorar de eso. Pero hoy es sábado. En la noche. O sea... Bueno... No hay excusas. Recuerda hacer clic en el botón de abajo. En la descripción de abajo. En el enlace de Telegram. Para comenzar a invertir en bolsa. En tres pasos. Y bueno... También pues... Este... Seguramente nos vamos a ver mañana. Haciendo un análisis. Probablemente de AI. O Palantir. Algunas de esas dos. O bueno... También... Quién sabe. De alguna acción que puedan escribir en los comentarios. Que tenga una trazada ahí. Para analizar. Tengamos un excelente resto de fin de semana. Y nos vemos a la próxima. Bye. Chao, chao. Bye.